Bueno, la reunión que tuvimos fue para presentar el plan regulador de arbolado completo que se estuvo trabajando durante todo el año pasado con el mismo consejo asesor y también este año, la primera parte del año. Trabajamos más que nada a conversar qué les parecía las especies que se usaron en el diseño de arbolado que también se habían trabajado con el consejo, pero bueno, ahora estaba el trabajo terminado, digamos. Ya también porque se presenta ahora al consejo deliberante para ser aprobado como ordenanza. Es importante también porque ahora una vez que está aprobado por el consejo deliberante se presenta en provincia de Buenos Aires a la dirección forestal del ministerio de agricultura cosa que no muchos municipios lo tienen y lo presentan. Ya está hablado con la directora forestal y están esperando la aprobación del consejo deliberante. Así que bueno, ese es uno de los puntos que se trató. También tratamos la campaña próxima de arbolado de deforestación de vereda que se va a lanzar en poquito tiempo, en un mes aproximadamente. Y bueno, también empezamos a armar la semana del árbol que se festeja el 29 de agosto, el Día del Árbol, y esa semana siempre venimos haciendo actividades. ¿Qué otras actividades se están realizando desde el área, actividades de invierno? Y la verdad que ahora estamos haciendo un montón de cosas que por ahí son difíciles de llevar a cabo en momentos de mucho mantenimiento, como es la primavera entrada y el verano. Estamos haciendo reposición de árboles muertos en distintos sectores. Ya plantamos bastante en el Parque Villegas. Vamos a plantar también en las ramblas plantas que se fueron muriendo por distintos motivos. Estamos haciendo mantenimiento de, por ejemplo, pintando juegos saludables en todos los lugares donde hay. Se hizo un mantenimiento bastante importante del Polideportivo Municipal. También estamos haciendo en árboles que tienen problemas sanitarios, como por ejemplo son los crespones de Calle Roca, que hay dos cuadras en Calle Roca que están, que una cuadra completa tiene crespones y estaban muy atacadas. Y bueno, estuvimos haciendo un trabajo de control sanitario. No solo ahí, también en otros sectores de la ciudad que también tienen la misma problemática. En general, haciendo trabajos en todas las plazas de mantenimiento, de distintas cosas. Pusimos a punto, por ejemplo, la Plaza Italia, que es la que está frente a Cooperativa Eléctrica. Se mandaron a hacer cestos de residuos para distintos puntos de espacios verdes de la ciudad que próximamente los vamos a colocar. Así que bueno, un montón de... Seguro me olvido de cosas, pero bueno, esas son algunas.